el día de hoy la guardia civil en españa y también europol dieron a conocer sobre un golpe fuerte que le dieron a la delincuencia organizada al tráfico de drogas en españa en algeciras a lo mejor no la cantidad de droga es lo llamativo que también es 1600 kilogramos de cocaína es muchísimo es un montón de droga pero lo más interesante es que lograron la incautación monetaria en efectivo más grande de los últimos 10 años además de que obviamente quedaron incautadas propiedades por muchos millones de euros bueno la guardia civil dio a conocer que desmanteló la estructura de una organización criminal que era capaz de conocer y controlar el tráfico marítimo de contenedores que venían desde sudamérica y entraban a europa a través del puerto de algeciras no es poca cosa esto han sido intervenidos más de 16.5 millones de euros en efectivo siendo hasta el momento la mayor cantidad de dinero en efectivo intervenida a una organización criminal en españa en los últimos 10 años han sido realizados 40 registros domiciliarios en las localidades de algeciras san roque marbella málaga hallamonte y guetcho y detenidos 28 miembros de esta organización criminal no se descarta que existan nuevas actuaciones e incautaciones esta organización criminal objeto de investigación disponía de una compleja estructura societaria con diferentes objetos sociales siendo el valor estimado de los activos descubiertos hasta el momento de más de 5 millones de euros esta organización criminal disponía de una compleja estructura societaria con diferentes objetos sociales siendo el valor estimado de los activos descubiertos hasta el momento de más de 5 millones de euros los investigados disponían de un abundante patrimonio mobiliario e inmobiliario siendo el valor de los bienes descubiertos de más de 7 millones de euros la organización contaba con un complejo entramado de personas que trabajaban en diferentes ámbitos dentro del propio recinto portuario en algeciras uno de los detenidos era conocido entre los miembros de las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de la cocaína a través del puerto como el mesi de la torre ya que debido a las funciones que desarrollaba en su trabajo tenía información puntual y permanente de la localización de los contenedores marítimos que procedían de sudamérica así como de las solicitudes de inspecciones de contenedores solicitadas por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad el pasado día 29 de abril se tuvo conocimiento de que esta organización pretendía introducir una gran cantidad de cocaína oculta entre mercancía legal de una empresa pantalla dedicada al comercio de pescado una vez inspeccionado el contenedor en el que esta empresa importaba caballa congelada a través del puerto de algeciras se aprendieron en su interior 1616 kilogramos de cocaína entre los detenidos hay un español que se encontraba huido de la justicia española fue capturado mientras residía junto a su familia en una vivienda de amsterdam en holanda la detención se realizó en virtud de una orden europea de detención y entrega dictada por la autoridad judicial ejecutada con el apoyo de agentes de la policía holandesa este individuo se encontraba huido desde el año 2017 por su implicación en otra operativa de introducción de drogas en la que la guardia civil en aquel entonces aprendió 3 mil 500 kilogramos de cocaína en estepona en málaga asimismo debido a las conexiones internacionales con las que contaba la organización criminal durante la investigación se ha contado con el grupo de apoyo anti corrupción del centro europeo contra el crimen económico y financiero de europol que estuvo apoyando la investigación económica contra la organización desarticulada y los vínculos de corrupción que pudieran existir la investigación fue iniciada en el pasado mes de agosto y ha sido coordinada por el juzgado de instrucción número 3 de algeciras e impulsada por la fiscalía especial antidroga del campo de gibraltar y desarrollada por miembros del órgano de coordinación contra el narcotráfico comandancia de algeciras y la unidad central operativa la uco con el apoyo del centro regional de análisis e inteligencia contra el narcotráfico y las comandancias de cádiz de málaga de huelva de vizcaya el grupo de acción rápida el grupo de reserva y seguridad y la unidad especial de intervención esto fue lo que ocurrió el día de hoy están pasando más imágenes de las que aquí les comparto las cadenas de televisión que fueron a una conferencia de prensa que se dio sobre esto y bueno pues se observa cómo necesitaron de muchas máquinas de estas para contar billetes para poder determinar cuánto dinero era es un montón de dinero 16.5 millones de euros es muchísimo dinero saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete